Se viene en cualquier momento el número 15, el Torito Rodríguez, se le va a terminar el partido a Jonathan Rodríguez, pelota de Giordano, traba a medias, sacando la pelota a Franco Fagundes, deriva para Grayson, Grayson levantaba el útil para Bahía, marcaba Coelho, toma Dible, Dible en cara de la punta al medio, siempre con la pelota a Nicolás, el centro para Quintana, la tiene que sacar Lozano, se la regaló a Quintana, tiene el tanto, viene, penal, 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 mano de Lozano, mano de Lozano, la vio clarito Bahía que me dijo rápidamente, penal, 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 hay penal para Plaza, fue mano de Lozano Bahía. Penal clarísimo, la pelota lo sobrepasa y le pega en la mano al jugador Lozano, después se lo perdía el futbolista Quintana ante Rojet, pero el penal bien cobrado por el árbitro Férez, Toto. Sí, sí, lo mismo, brazo derecho. Bueno, hay penal para Plaza, señoras y señores, se puede acabar el invito del chino Sergio Rojet en el ámbito local, Jorge Galeuna. Emprendedor, jefe de cocina, teléfono de liga, roticería, elaborado por tu cuenta, ahora tenés www.mayorista.o y sábados en Montevideo, Costa Dio, los servicios presos en menos de 45 minutos, conocemos tu necesidad de 098-560-356. Bueno, nada para objetar, clarísimo el brazo de Lozano, lo sobrepasó la pelota, tenía el brazo levantado, claramente el árbitro Javier Férez pitó la pena máxima, no hay necesidad ni de chequearlo con el VAR, arco de la tribuna, Escarone, Ramiro Quintana puede pasar a la historia por cortar un invito del chino Rojet en el ámbito local, el capitán de Nacional. Va sobre el palo derecho, el buen cuidapalos que tiene el fútbol uruguayo. Trató de moverle la pelota, Rojeta Quintana, ahora toma agua, el capitán de los tricolores, Rizzo, conversa con el árbitro, se demora la ejecución, estamos en 19 minutos y medio para 20 casi, cuando se ejecute la pena máxima, Quintana de pierna derecha, será el encargado, Rojet le habla al número 21, irá Ramiro, trata de enfriar todo, el guardameta de Nacional puede pasar a ganar plaza en el gran parque central, mano de Lozano, penal para plaza que todavía no se había ni acercado al área del conjunto tricolor nacional, había tenido un cabezazo de Gigliotti, que había sacado el córner del ángulo, lo había descolgado, el guardameta guirina, señoras y señores, Quintana para marcar, silbatina generalizada del parque, llegó Ramiro, gol, gol de plaza, Quintana le dio con cara interna de pie derecho, el chino Rojet fue para el palo derecho, la bola entró abajo, sobre el sector zurdo, plaza pasa a ganar a los 20 minutos de este primer tiempo, y rompe Quintana, el invicto que traía Rojet, que termina en 818 minutos, plaza en el parque, por Quintana el pata blanca, metiendo y metiendo, gana 1 a 0, Toto. Bien tirado el penal, fue hacia su derecha Rojet, fue hacia el lado izquierdo el remate del hombre de Plaza Colonia, Plaza Colonia no había llegado, con su brazo izquierdo, claramente, tocó la pelota y cometió penal allí Lozano, y se pone en ventaja en su primera llegada a Plaza Colonia, Nacional tampoco había hecho mucho, ¿no? Solamente el cabezazo de Gigliotti, que contuvo el guirín. Impensado por donde se lo mire, porque Plaza no había llegado sobre el arco de Rojet, una pelota puesta larga hacia el área, la pelota lo supera al futbolista Lozano, que con la mano comete el penal, después Quintana hizo todo bien, ¿eh? Remató con mucha categoría, con mucha jerarquía, desairando a Rojet para que Plaza, 100% efectivo, una llegada, un gol, gana el pata blanca. Es otro brazo del superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro planeta para Uruguay y el mundo, relata Marcillo Chilo Sansón. Ataca Plaza, viene Pecón. Ataca Treza, va por punta derecha, puede mandar el centro, pega en Grayson, y va al córner. Górner para Nacional, tiros de esquina desde la derecha, que va a proponer Diego Zavala. Ángulo, que conforma en la tribuna José María Delgado, con Abdón Porte. Punta derecha, está Fagundes, está Gigliotti, están los centrales, Rizzo y también Coelho, está Carballo. Viene centro, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Coelho, el brasileño Coelho, a los 37, un envío de Zavala que se fue alejando del arco. Saltó limpito Coelho, metió el frentazo inapelable para poner un poco de justicia en la noche del parque. Está bien que Nacional mínimamente lo empate. Coelho infló las mallas del arco de Labrón, un cabezazo letal, fuerte, potente, para vencer la resistencia de Irina. Lo empató el brasileño. Está en uno a uno Nacional y Plaza. Es absolutamente justo, impecable el cabezazo de Coelho, detrás de él estaba Rizzo, ante el envío desde la derecha. ¿Cuánto hace que Nacional no hacía un gol en jugada de pelota quieta? Mucho tiempo, ¿eh? Notable Coelho, se elevó por los aires, ganó notablemente en la posición, metió un cabezazo inapelable para el guardameta. Irina, se hace justicia en el Gran Parque Central Nacional, no merecía estar perdiendo, Nacional lo empata y ahora va por más. Es otro colazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando a Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, con un equipo de otro planeta, www.radiocristaldeluruguay1470m.com, para Uruguay y el mundo, relata Marcilo Sanzo. A los 20, Quintana de penada. Se cayó Greissing, viene Treza, tiene el tanto, viene, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! La Nacional, Treza, Alfonso Treza, una pelota puesta a la espalda del lateral de Greissing. Controló Treza, no de buena manera, pero lo ayudó en esta la suerte. Jugó a favor de Nacional como antes, había jugado en contra. Greissing patinó y le quedó servida a Alfonso para que definiera notablemente fuerte, potente, arriba, al ángulo superior derecho del guardameta de Irín. Creanme que está bien, Nacional gana en el parque, lo da vuelta en un par de minutos, lo que parecía harto complicado después del gol de Plaza. Nacional remonta el partido, ya pone las cosas en su lugar, gana 2 a 1 y vuelve a ser puntero de Anuel. ¡Gol, Treza, Alonso! Lo merecía Treza, que ya había tenido un par de ocasiones con un remate en el palo. Allí se resbaló Greissing, aprovechó muy bien Treza y colocó la pelota en el segundo palo, arriba, ángulo superior derecho. Nacional merecía estar en ventaja, se pone 2 a 1 arriba. Gana bien, Nacional, y cuando andás derecho, andás derecho. Treza controló mal, Greissing se rebaló. Treza se rehace y después saca un remate potente, arriba, contra el ángulo superior derecho, para que Nacional, en un par de minutos, de estar perdiendo un a cero, ahora lo gane 2 a 1. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira, Cristal. Señores, el partido lo gana Nacional por dos tantos contra uno, transmite Cristal preparando el Mundial. Con muchos partidos en vivo, ¿eh? Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, te lo vamos a estar contando a través de la 1470 AM. Retransmiten hoy la voz de Artías, con la voz de Salto, con Tabarén en el norte, con la metro.com.uy. Va a sacar la pelota el guardameta Guirín. Levanta potente, más allá del círculo, buscaba Quintana, no podía Ocampo, la toma Bahía. Bahía tira por el medio, un balón que va a ir a buscar el número 5, el futbolista Pérez. Trabaigana, Treza, de Treza para el colo, Ramírez lo pone a correr a la derecha en el puesto del 8. Carvalho, Carvalho, Treza, Treza por el medio para Zabala. Golazo. Golazo. Zabala es distinto, Zabala es diferente. Pónganse de pie y apláudanlo. Tremendo lo que hizo Didi. La puso en el ángulo. Ya sabía, por supuesto, cuando la pelota vino por el medio lo que iba a hacer. Estaba cantado el desenlace de la película. Cerra y vamos. Tremendo Zabala que cuando convierte, convierte en esta factura. Con vaso, colocadita, con pierna derecha, cara interna, al ángulo superior izquierdo de Guirín. Que la tuvo que mirar para no perderse el gol. Brutal Zabala. Distinto por donde se lo mire. Diferente por donde se lo mire. Didi. Zabala. 3 a 1 Nacional. Colorín colorado. Se terminó el partido. Golazo de Zabala. Le pegó como venía la pelota notablemente. Hacia el ángulo superior izquierdo del arco de Guirín. La pelota que hizo una comba. Y se coló en la valla. Ahora sí, Nacional liquida un partido que lo estaba ganando pero no lo tenía debidamente asestado. Soberbio gol de Diego Zabala. Gran jugada colectiva de Nacional. Bien. 3 a 1 de más. Habilitando el número 22 que entró de pierna derecha de la media luna. La pelota acarició el esférico y la colgó en el ángulo superior izquierdo para cerrar esta historia. Nacional se va a quedar con 3 puntos. Nacional llega a 12 en el intermedio. Nacional llega a 40 en la anual y es más líder que nunca. Este es otro colazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. www.uruguay1470.com Para Uruguay y el mundo con el relato de Marcelo Chelo Sanzó. Un gusto.